¡Suscríbete al canal! ¡30! En el programa Directo al Corazón con la guampísima Julia en la FM de Mundo Sur 106.5. Te espero, no me falles. ¿Qué tendrá esta canción que todo el mundo no para de cantarla y de bailarla? Pues esto es Rosa María, el último éxito del cantante Héctor de Césare. Canta y Baila al son de una de las canciones de más éxito de esta temporada. Ya disponible en todas las plataformas digitales. Rosa María de Héctor de Césare y Ponte a Bailar. En mi casa yo solo me consuelo y con mi alma reventada por el suelo. Y ya está bien, no me tomes más el pelo. Qué tonto que fui al picar en tu ensuelo.